Usted reciba, abra su corazón, aunque usted no entienda nada, diga reciba a Cristo en mi corazón, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida, ahí donde usted escucha, ahí donde está, en los hospitales, en las clínicas, oh gloria, haga la convención de fe, oh gloria a Dios, amado Jesús, recibo en mi corazón, oh gloria, perdona mis pecados, sáname, libértame, oh gloria, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y usted es un hijo de Dios, usted es a partir de ese momento una hija de Dios, y el poder del Espíritu Santo va a venir con el poder sobre usted, a donde se encuentra, porque esto es poder de Dios, poder en el cielo. Está soplando el fuego, oh gloria, oh gloria, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, oh gloria, está soplando el viento de Dios, qué opción hermano, qué presencia de Dios, hay un río que corre, aleluya, alza la barraba aquí, desafío en grande, yo a Dios, que es gran, es poderoso, es temeroso, oh gloria, alabamos a Dios, está soplando el viento de Dios, invencible, nunca jamás derrotado, el diablo derrotado, el diablo avergonzado, va a salir a pie avergonzado, derrotado, alabamos a Dios, que va, que va, que va, que va, que va, que va, sopla, que tremenda unción hermano, oh gloria a Dios, usted reciba allí, usted reciba, usted que vino por primera vez, reciba, abra su corazón, reciba de Dios, está fluyendo el viento de Dios, está fluyendo el viento de Dios, está fluyendo el viento de Dios, río, río de Dios, es tremendo tu presencia Señor, oh gloria a Dios, aleluya, está fluyendo el viento de Dios, río de Dios, río de Dios, río de Dios, río de Dios, sanidad, milagros, oh gloria, yendo a la barraba, ya, saja, oh poder de Dios, poder del Espíritu Santo, está quemando el fuego, poder de Dios, a través de la 104.7, poder de Dios en los cuatro puntos cardinales, poder de Dios, poder de Dios.